Ahora sí, uno, dos, ahora sí Lejos del ayer y en la distancia Me encontré con vos en el recuerdo Tu boca me nombró como aquel día Al decir mi nombre en un te quiero No pudo ser mío tu perfume Ni el castaño oleaje de tu pelo Ni pude guardar adentro tuyo Todas las gaviotas de mi cuerpo Un viento entre los dos Puso silencio Y me dejé llevar por ese vendaval Hacia otro cielo Pensé en no verte más y hoy Te vuelvo a encontrar en el recuerdo Pálida la luz La luna fue testigo del azul delito de querernos Fue como una roja pincelada en el lienzo blanco del silencio Inventé un olvido a la memoria Me juré por Dios que iba a ser el oro Maldije tu nombre por prohibido Me prohibí nombrarte hasta en mi sueño Un viento entre los dos Puso silencio Y me dejé llevar por ese vendaval Y me dejé llevar por ese vendaval Hacia otro cielo Pensé en no verte más Y hoy te vuelvo a encontrar En el recuerdo En el recuerdo En el recuerdo Para ser Tucumano De acuerdo al mandamiento Hay que tener la copla Y el vino a sangre adentro La gente de estos pagos Para empezar el día Remoja la esperanza En agüita de olvido Linda la Tucumana Ojo de miel de caña Labio digo partido Melena de retama Hermano del paisaje Siempre cambié de tiempo Herido de nostalgia A Tucumán he vuelto La samba Tucumana Crece como gramilla Y el hombre que la canta La tierra lo hace milla La gente de estos pagos Si mueren los cantores Lo velan de tormentas Y vida la de soles Linda la Tucumana Ojo de miel de caña Labio digo partido Melena de retama Hermano del paisaje Siempre cambié de tiempo Herido de nostalgia A Tucumán he vuelto Era el participante número 2 Facundo Gómez En el rubro solista vocal De la sede Lobos Buenos Aires Continuando con el certamen Le damos paso ya A los participantes número 2 Público presente esta noche Señores del jurado El rubro es dúo vocal Por ser de los que Quinchos